Quisiera que nos enseñara qué sabe hacer Jalisco. Hace varias cosas dentro de los espectáculos. Ya las personas saben que soy cantante de música mexicana y adiestrador de caballos de alta escuela. Este caballo lo que le he enseñado es a subirse al pedestal, hacer la avenia, se hace el muerto, sus costados, su paso español. Lo que está haciendo el caballo en estos momentos aquí en Colombia se llama baile, pero el entrenamiento de caballos de alta escuela se llama piaf. Este saludo con todo cariño de parte de mi caballo Jalisco de Wilmar Aliza, el señor de los caballos, para la gente amante del arte. Wilmar y Jalisco